Contribal 3D Oye tío, gracias por eliminar a Francia Y te recomiendo que practiques la estanda de penales Que con mucho respeto, eres pésimo Pero en penales le ganamos a Francia Y metimos todas ¿Y por qué no me la metiste tío? ¿Quieres que te la meta? Ya tío, olvídalo Bambino, eres buen equipo Pero yo soy el mejor de todos Es normal que pierdas Belga, no puede ser ¿Checando el partido? Cállate, que yo soy el que chequeo Por eso soy República Checa Y checando el partido Creo que es hora de irme a casa Si no pasa nada extraño Tengo todo para llegar a la final Bueno Creo que ya llegué lejos No tío, no puede ser Si puede ser, Bambino Oye tío ¿Y ese micro? Ah, no Lo importante es que gané Buen partido Pero no me pude perder la final de la Eurocopa En mi estadio El segundo gol no era penal Cállate Que ganar es ganar Si no, pregúntale a Brasil Contriban Contriban Tres T T Contriban Contriban Tres T Contriban Contival, Contival, Contival 3D, Contival 3D, Contival, Contival